En Zapopan, un hombre quedó atrapado debajo de hojas de mármol dentro de una fábrica. La tarde de este lunes, elementos de protección civil y bomberos de Zapopan atendieron un reporte en donde les mencionaban que una persona se encontraba atrapada debajo de hojas de mármol dentro de una bodega que se dedica a la fabricación y almacenamiento de piedras finas. Fue en los cruces de las calles Puerto Sotomarina y Avenida Tepeyac en la colonia Minamar en Zapopan que bomberos se movilizaron para efectuar las maniobras de rescate, sin embargo al arribo los mismos compañeros de trabajo de un hombre de 48 años que se encontraba trabajando cuando una de las bases que detiene estas pesadas hojas se venció, estas cayeron encima del trabajador pero inmediatamente con trabajo en equipo lograron rescatarlo antes del arribo de las autoridades. Elementos de bomberos le brindaron las primeras atenciones para luego canalizar los servicios médicos municipales quienes lo trasladaron a la Cruz Verde para hacer el chequeo médico y descartar o no alguna fractura. Hablamos con bomberos de Zapopan y esto nos mencionaron. Subcomandante Juan Andrés Reineaga de la Coordinación Municipal de Protección Círculo de Hombros de Zapopan. Subcomandante para que nos mencione el servicio que le reportan y el que atienden en este punto. Mira, recibimos el reporte de una persona atrapada sobre un derrumbe, al arribo confirmamos. Fue una persona atrapada la cual quedó bajo unas láminas de mármol, hojas, más bien unas hojas de mármol ya estaban cortadas. Son varias cantidades de hojas, las cuales le cayeron encima, pero únicamente una de sus extremidades inferiores quedó atrapada. Al arribo ya sus mismos compañeros lo habían extraído. Por nuestra parte únicamente se inmovilizó la extremidad. Se dio parte a servicios médicos quienes arribaron y le dieron seguimiento. Al momento es todo lo que hay, es el único lesionado. Yo soy Mario Vaca, reportando desde las calles de la ciudad.